El peleador del peso supermediano Darius Fulham se enfrentará este jueves en California al experimentado Ronald Ellis en busca de una victoria que le permita ascender a los primeros 10 puestos de alguno de los principales organismos y por ende dar un paso importante hacia la conquista de un título del mundo en una división en la que el rey es el mexicano Saúl Canelo Álvarez. Mi objetivo a corto plazo es estar entre los 10 primeros de uno de los organismos sancionadores. Espero poder estar en condiciones de hacerlo después de esta pelea, manifestó el pugilista de 27 años de edad y nacido en Houston. Fulham tiene la mirada puesta en el campeonato mundial y en su mente ya se ha hecho una idea de cómo le podría llegar la oportunidad. Como dije, creo que el peso supermediano se abrirá pronto. Quién sabe, no sé cuánto tiempo más le queda a Canelo Álvarez, pero siento que estos cinturones estarán abiertos a ser tomados. Mi objetivo a corto plazo es realmente estar en condiciones de conseguir uno cuando lo hagan, explicó Darius. El invicto y no quedador Fulham quiere hacer historia en el boxeo profesional y ganarse un lugar entre los grandes de la división, como lo hicieron sus actuales manejadores. Realmente quiero ser una leyenda de este deporte. Me promocionan dos leyendas, Oscar de la Hoya y Bernard Hopkins, y para tener una carrera similar a la de ellos, donde lograron tanto y siempre serán recordados, quiero estar en la misma posición, dijo el pugilista. Finalmente se refirió a su próximo rival, Ronald Ellis, y declaró que lo considera un oponente a su alcance. Es un tipo duradero. Ha estado en el ring con algunos grandes nombres de la división y le dio una prueba duradera. Espero que él no haga menos y haga lo mismo por mí, pero como dije, lo veo como un chico a mi manera, concluyó Darius, ganador de los 11 combates que ha disputado como profesional, demostrando un gran poder al noquear a 10 de sus oponentes.